La Salta de la Fe La Salta de la Fe Porque el que defiende a los justos es Jehová La boca del justo expresa sabiduría Y su lengua juicio proferirá La ley de su Dios está siempre en su corazón Por eso sus pasos no vacilarán Espera en Dios y guarda su camino Y para siempre morada con él tendrás Y cuando los impíos sean avergonzados Con tus propios ojos tú lo verás Encomienda a Jehová tu camino Y confía en él y él hará Como la luz exhibirá tu justicia Porque el que defiende a los justos es Jehová Encomienda a Jehová tu camino Encomienda a Jehová tu camino Él es el que le da tu vida sentido Encomienda a Jehová tu camino Porque con él tú encontrarás la felicidad Que nunca has tenido Encomienda a Jehová tu camino Él será tu escudo, tu fortaleza Él será tu guía y tu amigo Dios es bueno Dios es bueno Amén Encomienda a Jehová tu camino Solo, solo, solo no te dejará Y te protegerá De tu peor enemigo Encomienda a Jehová tu camino De larga vida te saciará Y todos tus pecados echará al olvido Trompeta que alaba a Dios ¡Pita Angelito! La Salta de la Fe Encomienda a Jehová tu camino Encomienda a Jehová tu camino Es la mejor decisión Es la mejor decisión que el hombre En la vida puede tomar Encomienda a Jehová tu camino Encomienda a Jehová tu camino Encomienda a Jehová tu camino Encomienda a Jehová tu camino